Una mujer ha fallecido, de 36 años de edad, este martes como consecuencia de las heridas de arma blanca que ha recibido en el rellano del edificio donde vivía, en la calle Carena del sevillano barrio de los Pajaritos. Según han informado fuentes de servicio de emergencias 112 Andalucía a Europa Press, alrededor de las 8,45 horas se ha recibido una llamada de un niño alertando de que habían apuñalado a su madre y pidiendo ayuda, aunque sin dar más datos sobre lo sucedido. De forma inmediata, el 112 hectáreas procedido a dar aviso a los profesionales de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias EPS quienes han confirmado el fallecimiento de la mujer, así como a policía local y nacional, que mantendría abierta la vía de investigación como un presunto caso de violencia de género, según indican las mismas fuentes. En este marco, desde la Policía Nacional se ha indicado a Europa Press que la investigación se encuentra abierta y no hay detenidos por el momento, aunque se están acotando las vías de investigación sobre la autoría de este apuñalamiento. En el lugar de los hechos trabajan ya efectivos del grupo de homicidios, la Policía Científica, Seguridad Ciudadana y la Unidad de Familia y Mujer.